Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Guillermo, buenas noches. Terminó una nutrida asamblea cerca de las 20 horas. ¿Qué conclusión tenemos? ¿Qué conclusión tenemos hacia también la fraternidad, ya que vos venís de Río Gallego y ustedes están allá? Sí, ¿qué tal? Sí, como vos decís, nosotros venimos trabajando con la intersindicada, no desde ahora, ya hace mucho tiempo, pero con el tema de que como la empresa ICRT hizo formal una propuesta, que en realidad más que una propuesta es un convenio colectivo único de trabajo para toda la empresa ICRT, donde no contempla en nuestro caso lo que es el sindicato de las fraternidades, que somos los que tenemos a cargo lo que es la conducción del ferrocarril, del ramal ferroindustrial Río Turbio, no está contemplado en ese convenio colectivo de trabajo. Por eso el rechazo de esa propuesta es rotundo por parte de la fraternidad. Dicho esto, como es la primera vez que la empresa ICRT hace una propuesta por escrito, nosotros ahora en la intersindical estamos realizando una contrapropuesta hacia la empresa ICRT, donde estamos demostrando la voluntad de los trabajadores en colaborar con la empresa ICRT, ya que a la empresa ICRT el gobierno nacional hizo un recorte importante en su presupuesto nacional, entonces ellos dicen que no le alcanza los fondos para poder pagar los salarios a los trabajadores. Entonces, en lo que trabajamos es justamente en el apoyo económico de los trabajadores para demostrar, no así como dicen la intervención, que no queremos bajarnos los beneficios, que ganamos mucho. Bueno, acá le estamos demostrando que nosotros estamos dispuestos a ayudar, a colaborar para sacar en marcha y que la empresa se ponga en marcha la mega usina, la mina, el ramal ferroportuario y el puerto de Punta de la Llola. Todo esto, siempre colaborando esto, más que nada los que colaboran es la gente que más gana, ¿no? Lo que habla esta propuesta que realizamos con el intersindical es, no es ni tocar el convenio colectivo de trabajo, lo que sí es ceder una parte de un punto convencional, que son los que cobran la jerarquía más alta de la empresa, colaborando de su bolsillo a la empresa ICRT para poder destrabar esta situación, siempre teniendo en cuenta la reincorporación de los compañeros y el sueldo de los compañeros. ¿Esta contrapropuesta beneficia a la fraternidad? Esto no se trata de beneficiar o no beneficiar, esto se trata de que podamos, con esta contrapropuesta, que la empresa retotraiga todas las decisiones que tuvo con los compañeros despedidos, que los vuelva a recuperar y que le paguen los sueldos como corresponde. Esto no tiene que ver con que sí beneficia o no. Obviamente que los compañeros fraternales, los conductores de trenes, nosotros tenemos una carrera que es aspirante, ayudante, conductor de trenes, tenemos distintas categorías dentro de lo que es la carrera de conducción. Los conductores son los que hoy en día ganan un poco más que el resto, son los que cobran la dedicación funcional. Es a ese rubro, es al que se le toca un pequeño porcentaje, no un pequeño porcentaje, es un porcentaje importante, que los compañeros están dispuestos a ceder para poder retomar a los compañeros que hoy fueron despedidos. ¿Cuánto tiempo es esto? Esto es hasta diciembre del 2019. No es que se elimina, simplemente que se otorga por un tiempo este porcentaje a este rubro para la reincorporación de los compañeros. Y la puesta en marcha del ferrocarril, del ramal ferrocarril y del puerto de Punta Loyola con la venta de carbón que anunció el interventor de la crisis EROT en diciembre del año pasado. Bueno, para llegar a este acuerdo, que se le puede llamar acuerdo, que nosotros le estamos presentando en la crisis EROT, el sindicato de la fraternidad con los compañeros, los conductores, porque hay que aclarar que son los conductores que son los que van a ceder una parte de su sueldo para los compañeros despedidos, compañeros despedidos fraternales también, porque no quedamos excluidos de todo esto, que hoy en día recibieron su liquidación final. Hoy el compromiso, la ayuda que hacen los conductores de trenes anualmente hacia la empresa EROT es de 5.099.208 pesos. Es lo que en el año va a colaborar los compañeros fraternales para que puedan retomar a los compañeros que fueron despedidos.